¿Vas a pagar por esto, Krauser? Leon, solo te lo diré una vez, así que escucha. Tu amiga está en lo alto de la torre del reloj. Si corres, podrías llegar antes de que sea una de ellos. Oh, así que tienes corazón después de todo. ¿Debería decir gracias? Sí, deberías. ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Supongo que para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Apártate! Ahí está. No está mal, ¿no? ¡Imposible! ¡¿Qué está pasando?! ¡Imposible! ¡Apártate! ¡Oh, ahí está! ¡Apártate! ¡Portadlo! 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 ¡ こ al abacate! ¡Portadlo! 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 ¡Suscríbete! 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 Con eso vale. ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Un trabajo bien hecho se merece una buena paga. Tengo una buena selección en oferta, forastero. Te lo compro casi todo. ¡A esto me refería! ¡Buen trabajo! ¡Buena cosa, forastero! Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? La torre del reloj. ¡Aguanta, Asni! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! Las armas son sinónimo de diversión, por así. ¡Imposible! Y así, he entregado a la chica, como prometí. Dile a nuestro señor que no se olvide de la lealtad de su siervo, Ramón. ¡Ashley! ¡Leon! ¡Qué estúpido, señor Kennedy! Habiendo sido bendecido con la gracia de la... ¡Hablas demasiado! ¡No entiendes! ¡Tú, pataño! ¡El civilizado y... ¡Salvaje! ¡Permítame enseñarme! ¡El poder que mi señor me ha otorgado! ¡El poder de Dios! ¡Todo está listo! ¡A el último acto! ¡No es usted más que una expendición, señor Kennedy! Así que no se observe, su mejor escena ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? ¡Improvisen! ¡A el último acto! ¡No es un justicio! ¡Y ha sido tu sano! ¡Maldito monstruoso! ¡Maldito montero montero! ¡Ja! ¡Esa lengua, mi señor! ¿Qué van a pensar de usted? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cámon! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡No te permiten! ¡No me permiten! Ashley, no hay tiempo que perder. ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡Crauser! ¿A dónde vas con ella? ¡Aquí ha! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡No me permiten! ¡Gracias! 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 Perfecto. Me libro de nadar. ¡Mierda! ¿Buscas algo?